Porque vos fijate que lo que va a hacer es que ya lo hizo el Banco Córdoba. Yo tengo el caso concreto de Valdicera. Acá le pego un llamadito de teléfono al intendente de Valdicera y el de Camilo. Quedan dos personas en cada banco. Ya le dijeron a la tercera que se tiene que ir de ahí. La empresa te necesita en otro lugar. Van a dejar dos personas. Yo no soy cliente del Banco Córdoba y vivo en Valdicera. Quiero abrir una empresa. Voy al Banco Córdoba. ¿Sabes qué tiene que hacer ese empresario o ese comerciante? Ir a Montemay, porque la cabecera va a estar en Montemay. Va a poder pagar a Luz, va a poder pedir una tarjetita, un trámite chiquito, lo va a poder hacer. Pero ese trámite que vos necesitás de hablar con el gerente, de venga a ver mi empresa, porque yo lo voy a tener que hacer Montemay. Y en caso de Camilo va a tener que ir al Corral de Busto. ¿Cuántas sucursales están sin gerente o sin una conducción? Nosotros tenemos cinco. Que ponen a uno, es como si mañana se va al directorio de la tru y te ponen a ustedes dos que manejen la tru. Yo no digo que no la van a poder manejar, pero vos no estás para eso. Te va a chocar una pared más temprano que tarde. Y eso lo van haciendo. Entonces, ahora te ponen dos personas. Esto lo digo yo. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo terminó Zaira? Igual. Con el tiempo te dejan una máquina y se van. Ellos lo manejan porque ellos tienen esa visión del banco privado que tiene que ganar plata. El Banco Córdoba, ya se lo dijimos al presidente, no está para ganar plata. Tiene otra función, no puede perder, pero tiene otra función. Y la están descuidando. Y a la larga a nosotros nos mata, nos perjudica. Sí, ¿por qué? Porque no están quedando sin empleados. Pero también se están quedando sin banco en los pueblos. Eso es lo que viene. Ya está, no es que viene. Ya está. Ya lo dijeron y en nuestro caso estoy ahí tratando de defender Roca y San Marco que me dijeron no, por el momento no. Pero capaz que termine igual.